El Gerente General Regional Dr. Luis Custodio Calderón dio apertura al Foro Regional El Ecoturismo como Estrategia de Desarrollo, promovido por el Gobierno Regional de Lima y al Subcomité de Gestión de la Reserva Nacional de Islas, Islotes y Puntas Guaneras en la ciudad de Huacho, provincia de Guaura. Nuestro gobernador regional, el ingeniero Nelson Chuy Mejía, encomendó justamente a los recursos naturales que conozcan las islas, que las tuvieran un poco, no solamente desde un punto de vista turístico sino también como ver la biodiversidad que encontramos allí. Y esto es lo más importante, porque hoy más que nunca se presta para muchas de las cosas que aún todavía no han sido explotadas y que las podemos perder si no somos avances de mantener una forma de conservación. Este tipo de eventos lo que hace es reflexionar a los interesados en el turismo. Hemos invitado a universidades, promotores, empresarios, etc., etc., para que sigan desarrollando el turismo pero sin trastocar la biodiversidad. Por ejemplo, si vas a ir a visitar las islas de Mazorca, Huampanú, tienes que entender que ahí hay vida y esa vida hay que respetarla, cuidarla. Custodio Calderón ofreció un mensaje de respeto a la vida y de preservación al medio ambiente sin extinguir las oportunidades turísticas en el ámbito de las nueve provincias. A su turno, el gerente regional de recursos naturales y gestión del medio ambiente, Walter Huamán, invocó a los asistentes a tomar conciencia y cuidar el planeta, todo un proceso que debe ser liderado por la juventud y los actuales involucrados en este rubro. La importante participación de los jóvenes, estudiantes de turismo y ingeniería ambiental son quienes en los siguientes años van a liderar estos procesos y por eso ellos son los principales actores del día de hoy. El mensaje fundamental es que nuestro planeta, si no lo cuidamos, si no lo preservamos, podemos extinguir no solamente las oportunidades turísticas sino también la vida misma. Por eso que para nosotros es importantísimo cruzar el turismo, el medio ambiente y el desarrollo. ¡Gracias! ¡Gracias!